hola gente de youtube constan soy hacker 2017 y esta vez en vez de mostrarle una película en bhs esta vez les voy a mostrar una película en blu-ray les voy a mostrar la película de rogue one una historia de star wars para que sepan esta fue la primera película en blu-ray que tengo que me regalaron quiero decir la primera me la había regalado un amigo así que saludos para mi amigo gustavo alderrama que me regaló esta película en mi cumpleaños de los 17 años así muchos saludos y bien y ahora les voy a mostrar la carátula de la película como aquí ven aquí está primero el título de rogue one una historia de star wars ahí están los sazones troopers esas cosas que siempre se me olvidan que parece como perros las naves imperiales digo la nave imperial allá atrás la estrella de la muerte aquí está otra nave imperial y ahí están los personajes ahí está jim erzo cassian el director creen creen y cero el ciego y no me acuerdo cómo se llamaban los demás personajes pero no da igual y bien nos vamos al lomo de la carátula os digo el lomo de la película lo que sea y aquí está nuevamente el título de la película rock one una historia de star wars y también se ve que no se nota mucho pero se ve muy chico y ahí está el logo de lucasfilm y el logo de blu-ray disc bueno ahora nos vamos a la contra portada o sea la portada atrás y aquí está nuevamente jim erzo ahí está lord vader director creenick cassian y sirut al final vuelvo a repetir no me acuerdo cómo se llamaban ellos ellos tres bueno ahí está la sin nombre si era película aquí nuevamente la estrella de la muerte y y todo y el código de barras bueno no sé si importa el código de barras porque igual yo ni le doy importancia cuando ya compras tu película ya el código de barras ya no importa mostrarlo bueno ya eso da igual bueno y también por último está el el detalle de digo a él la página de de disney latino puntocom ya que hace rato que 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 george lucas vendió la saga de de star wars y se la compró y dicen y la compró bueno bueno ahora les voy a mostrar el disco el disco de la película bueno no lleva ni un ni un folleto ni ni una foto y aquí está el disco de la película está los stormtroopers caminando en el agua el título y los logos y y eso a mí me encanta el diseño de la de la carátula del disco me encanta este diseño bueno si no has visto esta película igual te la recomiendo es muy buena es muy bueno ese spin off me han dicho que finalmente este ha sido el mejor spin off de dos de la saga de star wars muy bien hasta aquí los dejo chicos y también saludos a los youtubers todo con ramón y el coleccionista de películas mx así que saludos chicos ay vuelvo a repetir ramón gracias por el saludo que me saludaste en tu video de mostrando el unboxing de de toy story 3 en blu ray así que muchas gracias ramón muchas gracias bueno hasta aquí finalizo el video y hacker 2017 se despide hasta luego gracias gracias hemos visto he he